Soy originario del municipio de Unión Juárez, en la frontera México-Guatemala, del estado de Chiapas. Yo soy egresado de la maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas en el SESMECA UNICACH, en la generación 2017-2019, y actualmente estoy estudiando el doctorado en la misma institución, con las Ciencias Sociales y Humanísticas nuevamente. Yo tengo mi formación en la antropología social, pero también pertenezco a un grupo de artistas de alguna forma emergentes que hemos estado trabajando de forma colectiva, tanto en la literatura como la pintura principalmente, y particularmente con pueblos indígenas. De ahí que me haya llamado mucho la atención la oferta educativa del SESMECA UNICACH, toda vez que ofrece la posibilidad de reflexionar la realidad social desde distintos enfoques, desde distintas miradas y con distintos actores, sobre todo en un tema que a mí me parece muy importante actualmente, que es la cuestión de la objetividad y subjetividad, que me parece fundamental para ir reflexionando distintos temas que de alguna manera en el campo de las Ciencias Sociales luego no se permite reflexionar a profundidad, como lo puede hacer desde la mirada de la humanística sobre todo, y los movimientos artísticos, intelectuales, que no están tan tradicionalmente aceptados en el ámbito de lo teórico y práctico de las Ciencias Sociales más tradicionales. El proyecto de investigación que yo realicé en la institución se titula, la tesis terminada, el título es pintores mayas y soques de Chiapas, discursos e iconografía en contextos actuales. Y pues para mí ha sido muy agradable el proceso académico de investigación que viví, puesto que fue de acompañamiento, fue de acercamiento hacia las lecturas y hacia los conocedores del tema, pero de tal manera que se generó un diálogo abierto donde pues tanto académicos como alumnos estuvimos en constante reflexión, pero como en un cierto nivel de horizontalidad. Y a mí me pareció eso sumamente importante, puesto que sobre todo la reflexión sobre las lecturas, sobre las miradas internas y externas de las ciencias sociales, las humanísticas, se hicieron a partir de compartir experiencias de cómo se hace, más que de dar una especie de lista de cosas que hay que hacer, pues se partió principalmente de compartir experiencias de cómo se ha hecho y algunos incluso tuvimos a bien escuchar la experiencia de investigadores de mucha trayectoria, que nos pusieron el ejemplo de cómo ellos lo habían hecho y también tuvimos la oportunidad de compartir entre alumnos nuestra propia experiencia, compartir nuestros protocolos y de alguna manera pues el resultado es colectivo finalmente. Estas colectividades y estos procesos emergentes que surgieron a partir de los años 70 y que después se ahondaron y profundizaron con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que va a generar todo un debate y una discusión sobre la identidad de los pueblos indígenas, sobre la reflexión de la identificación étnica a partir de la creación y de la intervención en espacios pues no tan tradicionales para aquellos grupos que de alguna manera históricamente han estado excluidos. El SESMECA y la UNICACH con esta maestría en Ciencias Sociales Humanísticas pues yo lo considero un espacio, un espacio abierto que permite la incorporación de nuevas formas de investigación, nuevos temas que no se han abordado, cuestiones del debate entre si es objetivo o es objetivo, si debe o no debe estar inmerso en el resultado de investigación, la mirada intrínseca de un investigador y yo creo que el SESMECA le ha estado apostando yo desde mi punto de vista de manera atinada en estas otras alternativas que hay de investigación porque me parece que se parte de la idea humana de que la búsqueda del conocimiento pues es un proceso hacia el aprendizaje colectivo y multidisciplinario y a mí me parece que eso es fundamental y es un punto muy importante a favor de este proyecto porque abre la mirada hacia otros temas y otros espacios y otros personajes que de alguna manera no se les consideraba importantes y que sin embargo forma parte fundamental de los procesos en los que está viviendo sobre todo el sur de México y Centroamérica estamos en un proceso fundamental en que el investigador ya no solo se asume como un intelectual sino que también como un ser social capaz de comprometerse con las situaciones y las problemáticas sociales que puedan existir en las distintas comunidades. me parece que es una de las mejores opciones que pueden tener los jóvenes porque afortunadamente la propuesta educativa, el modo, el sistema en cómo se enseña el profesorado por ejemplo es de gran y alto nivel que no son espontáneos sino que son gente de carrera y que constantemente se está formando y preparando y que son investigadores de tiempo completo entonces a mí me parece que quien entra a esta maestría va a tener la oportunidad de vivir una experiencia cercana a la búsqueda del conocimiento apegada a la necesidad del saber y conocer pero desde una mirada bastante humana porque pues está abriendo el espacio uno a los pueblos indígenas o sea los que venimos de pueblos indígenas la institución nos ha abierto las puertas de manera muy importante y además le ha puesto importancia al arte, a la literatura, a la pintura y a otros temas como la fotografía misma como un modelo de, como una metodología de investigación propia trascendental y otra cosa que me parece importante decir es que gracias a la maestría que estuve estudiando pues realmente me he ganado un espacio importante en mi formación académica puesto que ahora colaboro con mayor seguridad y tengo mayor capacidad para aportar lo que yo he aprendido y que me ha permitido tener un panorama amplio de la situación que se vive actualmente en las ciencias sociales y humanísticas pero también desde la mirada de los propios investigadores que están colocados en distintas partes de América pero también de otros países y pues definitivamente agradecer el apoyo que se me ha brindado y pues invitar por último a los jóvenes y a los no tan jóvenes que se animen a participar me parece que no se van a arrepentir es una gran oportunidad y pues la prueba está que nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!